Hola, bienvenidos a Draval Lettering. Hoy estoy por aquí para enseñaros a hacer unos fondos de acuarela muy fácil y muy, muy rápido, como estos de aquí. Son unos fondos de acuarela que, para mi parecer, quedan muy resultones con solamente una palabra después encima, una frase, haciéndola de una manera sencilla, pero el fondo de acuarela le da ese toquecillo guay. Bien, aprovecho para comentaros un pequeño cambio que vamos a hacer en el canal, que simplemente vamos a cambiar el día de publicación. Al principio era el jueves, luego pasamos al martes y de momento hemos decidido dejarlo en medio, en el miércoles, ni pa' ti ni pa' mí. Esperamos tener tiempo para poder grabar y subir cada semana vídeos. Sabemos que no somos muy constantes en esto porque, bueno, no nos dan las horas para todo, pero es un propósito del 2019 subir vídeos todas las semanas. Así que, ya lo sabéis, miércoles por la noche, entre las 8 y las 10, estaremos por aquí. Así que os dejo con el paso a paso. Bueno, os comento cómo empecé yo a hacer estos fondos, que es con este plástico, esto es media bolsa, sí, de estas que tienen el cierre aquí, pues nada, era demasiado grande para mi papel, así que la corté por la mitad. ¿Por qué esta bolsa? Pues bueno, porque es un poco más rígida, digamos, que una bolsa de plástico cualquiera, ya sabéis, esa de hacer la compra y tal, ¿vale? Pero bueno, ¿qué pasa? Que luego descubrí las maravillosas cajas de las bolas de Navidad, ¿vale? Que tienen este plástico más duro. Yo tenía una caja aquí de cuatro bolas gordas y se me ocurrió que podía recortar trozos de esa caja y utilizarlos para hacer esto. Este trozo es el más grande que tengo porque, bueno, la caja no me daba para más, ¿vale? Lo utilizo por aquí, o sea, aquí es donde pongo la acuarela porque es que hay papel. Tengo este trozo que es un poco más pequeño, lo utilizo pues para, este es el que voy a utilizar ahora, para el tamaño este a cinco. Y aproveché para recortarme este trocito más pequeño que lo utilizo sobre todo para trocitos del bullet journal, que me gusta mucho últimamente hacer fondos de acuarela. Y este lo utilizo para eso, para zonas muy pequeñitas. Sí que os recomiendo, si utilizáis este tipo de plástico, que recortéis las esquinitas. O bien con un aparato de estos para redondear las esquinas, o si no tenéis, pues nada, con las tijeritas un poco. Más que nada porque pincha, entonces pues puede ser muy molesto, ¿no? A la hora de trabajar con esto que te estés pinchando todo el rato. Yo es que además soy muy patosa con las manos, entonces por eso lo redondeo. Esto también os sirve como base mezcladora, es decir, ponéis aquí un rotulador, o bien Tombow, o Koi, o Lira, o alguno de estos que son acuarelables. Es decir, pintáis aquí con un rotulador y con otro podéis ir cogiendo para hacer mezclas, ¿vale? Es muy interesante. Voy a utilizar las acuarelas White Nights, que os hablé de ellas en un vídeo anterior. Este papel, que ya me lo habéis visto casi en todos los vídeos, este es tamaño a cinco. Tengo una hoja aquí preparada y lo que voy a hacer es, con un washi tape la voy a pegar a la mesa, porque como voy a trabajar con mucha agua, pues no quiero que se me arrugue mucho la hoja, ¿vale? Vale, pues esto ya lo tengo listo, ahora voy a prepararme los colores que voy a utilizar. Podéis utilizar uno, podéis utilizar dos, esto ya es ir jugando tanto con los colores como con la cantidad de agua, si queréis que quede mucho más difuminado, si queréis que quede más amanchurrones. Ya tengo los colores preparados, cojo la base de plástico y ya, bueno, pues ir jugando un poco. Nunca sabes cómo te va a quedar, ir poniendo un poco como vos de la gana. Vale, y ahora nada, simplemente darle la vuelta y ponerlo en el papel. Yo ahora lo que hago, si me queda así, pues lo extiendo un poco con el pincel, incluso doy algunos toques. Por aquí, por allá. Vuelvo a colocar porque quiero hacer más manchillas por aquí y ya está. Si queréis también podéis retirar el exceso con un papel, también deja un efecto muy chulo. Ahora con papel simplemente limpio la base. Y ya podría utilizarla para hacer otro fondo. Dejamos que se seque el papel totalmente para luego poder hacer un lettering chulo ahí. Os quiero enseñar ahora lo mismo, pero con otro tipo de papel. Este papel es tamaño postal, lo compré en Tiger, o Tiger, de verdad, no sé cómo se pronuncia esta tienda. Puede ser que algunos lo hayáis visto, lo tengáis. Bueno, pues este tiene así un poco de textura. Voy a utilizar la base más pequeñita y voy a hacer otros colores. Vamos a ver qué tal, qué es lo que sale de aquí. Vamos a ver qué tal, qué es lo que sale de aquí. Y ahí lo tenéis, otro fondo diferente. Como veis podéis ir levantando, poniendo o ahora mismo poner otra vez más acuarela de algún color en concreto. Y poner manchas por aquí y por allá, como queráis. A mí me gusta siempre después con el pincel ir retocando un poco. Y así, si me falta alguna manchita por aquí o por allá, que me gustaría que tuviera, pues lo hago yo manualmente, digamos. Si no, pues nada, es ir poniendo quizás más color en la base y colocando donde queráis más manchurrón. Esto ya a gustos. También podéis ir moviendo la base para aquí y para allá. Ya os digo que es jugar con esto y sabiendo que cada vez te va a salir uno diferente. A mí la verdad es que me suelen gustar todos porque estos fondos así de manchurrones me encantan. Bueno, una cosa que nos he dicho y es que este papel viene encolado por los cuatro lados, entonces no me hace falta fijarlo a la mesa, ¿vale? Ya está fijado ahí, entonces como no está suelto no se arruga, vaya. Después cuando ya he terminado siempre tienen una esquinita donde no tienen cola y por ahí levantas y puedes soltar el papel. Nada, ahora lo dejaría secar y luego haría un lettering. Este ya está seco y voy a utilizar este pincel rotulador que es similar a los Pentel Color Brush, creo que es. Pero este, si no me equivoco, es de cureta, que es que perdonadme, no veo la marca por aquí, pero me parece que sí, que era de cureta, que este no es Pentel. Lo voy a hacer un poco así a burro barra, ¿eh? Lo voy a hacer un poco así. No me digáis que no queda resultón. Es que, no sé, me parece que cualquier frase, cualquier palabra, la adorno un montón. A mí, personalmente, me encanta este tipo de fondos porque quedan, pues eso, a manchurrones, pero, no sé, muy chulos. Mirad, este ya está prácticamente seco, falta un poquito ahí, pero bueno. Después sería lo mismo, poner ahí una palabra, una frase, quizás con un rotulador un poco más pequeño, para hacer una letra más pequeña. Ya os digo, oye, a mí estos fondos me gustan mucho. Dejadme en comentarios qué os ha parecido a vosotros, si habéis hecho alguna vez este tipo de fondos o si por el contrario no lo habéis hecho, si vais a probar a hacerlos. Si lo vais a subir a Instagram, por favor, etiquetadme, así puedo ver lo que hacéis, que la verdad me hace mucha ilusión. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.